qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí le vamos a mostrar el segundo ordeño de la patita un guir lechero de don alfonso cruz que como él dice si él dice que es guir lechero es porque es calidad comprobada verdad cristian exacto ricardo y la verdad que estaba tan peculiar no solamente tiene los requisitos de ser algo puro ricardo sino que llena el requisito de ser una vaca élite muy buena vaca que la verdad que ya la ha ganado vacas de muy buena calidad dentro de este marco hosting jersey archa y incluso en nuestra vídeo reportaje ahí está este vídeo de esta competencia en el cipco vea muy bien así es que vamos a ver a las dos veces campeona centroamericana la patita en el segundo ordeño 6 de la tarde el primero era de las 6 de la mañana y ahora lo vamos a ver en acción a las 6 de la tarde y si quieren contactarse con la hacienda las margaritas pues llámenos ahí cristian o a mí a ricardo verdad para que les podamos dar el contacto y 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 2 4 1 2 3 4 5 10 10 12 Un placer en la serie de presionados por la Colonia de Juan Manuel y que vamos a estar con nosotros, con un placer, con un placer para ustedes un chico espectacular, baila y mucho gusto Bueno vamos a la banda de Celina nos traeramos el victorio de las historias 300 paurita Se viene el cielo rojo, se viene el maíz de la rana, productor de voto, señor Aykollet. Y en este rollo, en el territorio, 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 en el territorio. Asegúntos desde que se venga esta rueda. Contador de Grupo, los camineteos. Cielo, 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 cielo rojo. De los bollitos y rojos, se viene la maravillosa. Atención, Costa Rica. Resulta que en la banda se entrevece el territorio nacional. En que el índ pus se entrevecen en la suerda. Atención, excorre. Cielo,incorre. Atención, nada. Atención, cuidado, atención, coques. Y inc части. Coquiple kijken. No se viene el ganzor y al monday de hacer que me knellón. Now'll meet the mat heimpale MaitlaEn. ¡Gracias! 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 Domingo 18 de septiembre 5 y 58 pm Domingo 18 de septiembre 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 Domingo 18 de septiembre